Por los gobernantes, o sea, por los reyes, por todas las personas que nos rodean, por todos los hombres, o sea, está diciendo que ante cualquier cosa que tú puedas ver, cuando tú eres llamado por Dios, ya tú no estás mirando que a ti te critiquen, ya tú no estás mirando que a ti te cierren la puerta, o sea, tú te estás guiando conforme a aquel que te llamó. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Dios te bendiga, Dios te guarda en este hermoso día, la paz de Dios con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Este es tu segmento saliendo del anonimato y como siempre traemos básica, diferente, pero con esencia del Padre. Es un pastor que se ha puesto en la mano del Señor y el Señor está haciendo cosas extraordinarias, su familia y su ministerio. Él puede presentarse a la audiencia de Excelencia Cristiana. Dios nos bendiga, Dios nos bendiga, su hermano Pastor Jairo Enrique de este lado. Bendecimos a esa teleaudiencia que sigue este espacio, amén, saliendo del anonimato por Excelencia Cristiana. Amén, 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 amén. Ya ustedes escucharon su nombre. Ustedes saben que nunca estamos solos, sino que estamos acompañados del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero también tenemos un hermano, un amigo, un hombre del Señor, nuestro hermano Christopher Aquino. Amén, amén, amén. Dios nos bendiga a aquella gente que están sintonizando este canal. Le pido que se conecten y que se preparen porque este pastor está cargado de una gloria que va a impactar su vida de una manera en especial. Pastor, fuego. Gloria al Señor. Dios nos bendiga de manera especial. Amén. En esta hora, en este momento. Amén. Vamos a así estar entrando en materia de la palabra del Señor. Amén. En el libro de Hebreos, capítulo 5, verso 4. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Estaremos en este día ministrando bajo el tema El Misterio de la Honra Ministerial. Dios mío. Gloria al Señor Jesús. Sé que Dios va a impactar, va a impactar tu vida. Amén. Con estas palabras, quizás no te brinque, no te salte, pero yo sé que va a alinear tu vida a la de Yeshua. Así es. Gloria al Señor Jesús. Y así dicen sus palabras en el nombre de Jesús. Amén. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y nadie toma para sí esta honra. ¿Cuál honra? La honra del llamado. Aquí, cuando el Señor está hablando a través del apóstol que escribió esta carta, todo el conocedor de la palabra se lo adjudica el apóstol Pablo. Amén. Pero hablar de misterio es hablar de algo oculto, algo que no se conoce, alguien que no ha sido revelado, algo que todavía no ha entrado al pensamiento. Amén. Al conocimiento de alguien. O sea, que cuando tú hablas de misterio, inmediatamente las personas se ponen en actitud de decir qué es misterio, qué es lo que van a hablar. O sea, qué es lo que hoy en día yo voy a aprender. Pero hablar de honra es hablar de glorificación, de exaltar algo que ha sido dispuesto en tus manos, como lo es la palabra ministerio. Ministerio, todo entendemos que es decir, bueno, yo soy profeta, yo soy pastora, alguien está llamado como evangelista, pero no entienden el concepto de la palabra ministerio. Ministerio es un cargo, una responsabilidad que todo el mundo tiene. Algo que me impacta de un ministro del Señor o un funcionario es que está para ministrar, no a favor suyo, sino a favor de otro. Y es algo que está careciendo en estos tiempos. O sea, yo soy profeta, pero yo voy a profetizar que me va a mí a provocar una bendición. O sea, yo me voy a lucrar del ministerio, me voy a lucrar de la posición que es lo que está pasando hoy en día. Hoy en día hay muchos funcionarios que están siendo cuestionados porque llegaron a un lugar y se han enriquecido ilícitamente. Hay personas que a través del ministerio que Dios le ha otorgado, han escalado, pero no porque Dios lo ha llevado ahí, sino porque ellos se han lucrado del ministerio. Dios mío, el misterio, el misterio. Hay algo que se esconde detrás de cuando tú honras el llamado. Sabemos que la palabra dice en Efesios 4.11, dice que a uno llamó Dios. ¿A qué? Lo llamó apóstol, lo llamó profeta, lo llamó evangelista, lo llamó pastor, lo llamó maestro. Pero ¿quién fue que llamó? Ay, lo llamó Dios. Lo llamó Dios. O sea, cuando alguien es llamado por Dios, esa persona se debe a quien que lo llamó. Uf, gloria. O sea, Dios te llama a ti como pastor, ya tú no te guías conforme a como tú quieres, ya tú no te guías conforme a como tú entiendes que debes de guiarte, sino que ya tú te debes a alguien que fue el que te posicionó en el lugar. ¡Wow, Dios mío! Y yo meditaba en estos tiempos sobre lo que está aconteciendo hoy en día. Todos sabemos que hay profetas, todos sabemos que hay evangelistas, hay hombres de Dios, hay mujeres de Dios, aleluya. Pero lo que estamos viendo, poca gente que se debe a aquel que lo llamó. ¡Ay, cómo así pastor! Yo quiero que usted me desate eso aquí. Mira, la palabra enseña que cuando tú eres llamado por Dios, cuando tú eres llamado por Dios, ya tú no te gobiernas. Cuando tú eres llamado por Dios como profeta, la palabra dice que nadie tiene esa honra, nadie, nadie, absolutamente, si no es llamado por Dios. O sea, hay gente que están en el ministerio profético, pero no tienen el llamado de parte de Dios. ¡Gloria! En el ministerio profético, pero no tienen el llamado. O sea, ellos se autoproclaman como profeta. El punto es que cuando tú eres llamado como profeta, ya tú no profetizas lo que tú quieres, sino que tú profetizas lo que aquel que te llamó, a que tú tienes que profetizar. ¡Ah, lo digo, por favor, Dios! Tú estás serio, agárrese. El misterio de la honra ministerial. Y el Señor me hablaba a través de esta palabra. Ahora, cuando tú tienes un llamado de parte de Dios, ya el llamado no es tuyo, ya tú tienes las cartas que te mandan a la oficina, al departamento. Te dicen, mira, esto es lo que hay que hacer ahora. Mira, ya esto es lo que hay que aprobar. Por aquí hay que caminar. ¡Gloria al Señor! Porque cuando tú eres ministro del Estado, por ejemplo, ahora mismo en República Dominicana, a ti te escogen como ministro de Obras Públicas. Ya tú tienes que hacer lo que el presidente te dice, porque fue el que te escogió. O sea, ya tú no puedes gobernarte. ¡Gloria al Señor Jesús! Lo que pasa es que estamos viendo hoy en día muchos profetas, ¡aleluya! Que están profetizando, pero no están profetizando conforme a aquel que los llamó. ¡Wow! 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 Estamos viendo hoy en día muchos pastores, como hoy en día se están levantando gente que están en un llamado evangelístico. Pero, ¿qué acontece? Que ya ellos tienen seguidores, tienen gente que reconocen su llamado, que reconocen su ministerio evangelístico. Y dicen, ahora es el tiempo de yo escalar. Voy a alquilar un local, me voy a poner a pastorear, pero algo está aconteciendo. ¡Gloria al Señor! Que cuando una persona se engancha al ministerio pastoral, algo pasa y es que no va a hacer lo que Dios quiere. Si no va a hacer lo que Él quiere, porque ¿quién fue el que puso la iglesia? ¡Tío, Él! ¿Quién fue el que se posicionó? ¡Él! ¿Quién fue el que compró la silla? ¡Él! ¿Quién fue el que se abrió puertas? ¡Él! ¡Gloria al Señor! Entonces, por eso, cuando tú ves que una gente se posiciona en un lugar, no va a hacer lo que Dios quiere, sino lo que Él quiere. ¡Wow! Ya no hay una iglesia, es una empresa. Entonces, el misterio de la honra ministerial. Hay algo que aquí nosotros no estamos entendiendo. ¿Qué es lo que nosotros no estamos entendiendo? Que primeramente, para tú tener el respaldo de Dios, tú tienes que ser primeramente llamado por Dios. Llamado por Dios. Dios no te respalda en algo que Él no te ha llamado. ¡Santo! ¡Wow! Dios no te va a respaldar en el ministerio pastoral, aunque Él sea reconocido a través de la obra que tú hagas. Porque ahí está. Tú dices, óyeme, pero yo estoy predicando, yo veo a la gente. Sí, pero Dios no te llamó a ese ministerio. Dios está dando a conocer Él, mas tú no estás siendo reconocido en el cielo. ¡Ay, mi alma! ¡Alabad Dios! O sea, que cuando tú honras el llamado. Mira, yo conozco gente, hombres, mujeres de Dios, que reconocen que Dios lo llamó. Y ellos no tienen que ver qué líder lo haya posicionado. Ellos no se deben al líder, ellos se deben a Dios. ¡Wow! El Espíritu. Pastor, ¿cómo así? ¿Yo tengo que ser desobediente? No, no debemos de ser desobedientes. No, claro. Lo que te estoy diciendo, que cuando tú haces conforme a como Dios quiere, porque Él fue el que te llamó, no importa quién te haya posicionado, no importa quién te haya ungido, no importa quién te haya dicho, yo te unjo como pastor hoy. No, 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 no. Es que no importa quién te haya posicionado, el que te llamó, el que te va a respaldar, el que te va a guiar, el que te va a dirigir y va a hacer todo lo posible, es aquel que depositó en tu vida. Pastor, por eso tenemos tanta gente culpando a Dios de los fracasos de ellos, y Dios siempre se va a comprometer con lo que Él dijo, no con los caprichos que tú tienes. Hay gente que un día se levantaron con una emoción, y dijeron que Dios los llamó a ser pastor, apartan un local, compran silla, y después ven que no prosperan, y dicen que fue Dios que los dejó solos. Entonces, Dios nunca va a respaldar lo que Él no ha dicho. Entonces, hay situaciones que hay profetas, y hay gente que Dios los llamó, pero cuando Dios los llamó y les dio una palabra, está pasando algo en ellos, que ellos han visto tanto beneficio de ese don que Dios les entregó, que ya a ellos no les importa el Dios que les entregó el don, sino que a ellos les importa el beneficio. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Alguien que Dios los llamó con un ministerio, pero ya el enfoque de esa persona no es el ministerio, sino el beneficio que les deja ese ministerio. Es que yo hay algo, cuando Dios te llama al ministerio pastoral, cuando Dios te llama como profeta, tú vas a ver que en lo humano, tú no estás viendo respaldo, pero en lo espiritual, tú estás recibiendo una confirmación de que Dios está obrando. No importa en la posición que tú estés, si Dios te envió a un lugar a pastorear, tú sabes que en medio de la escasez, tú estás viendo nada, pero Dios te está diciendo en el espíritu, yo veo multitudes de gente que vienen de camino, gloria al Señor, porque es que cuando Dios te llama, Dios te consuela, Dios te llena. Ahora, una gente que se posicionó solo, una gente que entiende que Él merece estar en esa posición, se ve solo en el camino, o sea, Dios no está con Él, pero en medio de tu llamado, que Dios te llamó, Dios te posicionó, entonces tú te sientes solo, humanamente hablando, pero en el espíritu hay algo que te dice, el Espíritu Santo está contigo, por eso no importa el proceso que tú estés viviendo, no importa la dificultad que tú estés viviendo, si el que te llamó está contigo, no importa que no haya nadie, lo importante es que te acompañe aquel que te llamó, gloria. El misterio de la honra ministerial, el ministerio que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, es un compromiso, una responsabilidad, que no se debe a hombre, no se debe a mujer, no se debe a esposa, no se debe a esposo, se debe al Dios que depositó sobre ti, ¿sabe por qué? Porque Él es que tiene que ser glorificado en lo que Él depositó en tu vida. Dios mío lo dijo, repítame eso, por favor. Ejemplo, Moisés, Dios le dice, háblale a la peña, y Él golpea a la peña. O sea, el que lo llamó a ser el libertador le dice una cosa y Él hizo otra. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios a Moisés? Dios le dijo a Moisés, mira, porque no me glorificaste en esto que yo te dije, porque yo te dije, háblale a la peña y tú la golpeaste. O sea, que cuando tú te dejas guiar a tu dirección, a tu concepto, a lo que tú crees, ya Dios está siendo en un tercer, cuarto, quinto plano, porque ya lo sacaste del primer lugar, porque te pusiste tú primero. Guau, Dios mío, esto está serio, aquí agárrese. Ay, 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 ay. Guau, pastor, pastor, yo quiero que usted veable, como estamos hablando de honra, estamos hablando del misterio de la honra, hay una falsa honra que se está dando en estos tiempos. ¿Cómo cuál? Que la gente ha basado la honra en que cuando una gente te honra es con dinero, y hay gente que tú quisieras devolverle todo su dinero porque eso no es honra. La honra, el fundamento de la honra de estos tiempos es que cuando tú honras a una persona es que tú le invitas a comer o que tú le das dinero. Entonces, ¿cuál es la verdadera honra, pastor? La verdadera honra para todo hombre y mujer de Dios es que sea reconocido como una mujer y un hombre de Dios que camina conforme a la voluntad del Padre. La honra no se basa, eso que tú estás diciendo. Estamos hablando de que hay gente que entiende que honrarte a ti como hombre de Dios es bendecirte, es decir, bueno, te voy a hacer una invitación, una agenda, yo te voy a depositar una ofrenda jugosa, te honraron, gloria al Señor. Pero yo hay algo que te pueden honrar en la carne, pero en el espíritu, tú estás deshonrando a aquel que te llamó mi alma, la balconeo. Hay gente que necesitan volver a Dios como dice la palabra. Mira, yo tengo a ti, yo sé que tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, pero tienes algo que perdiste, es el primer amor. ¿Cuál es el primer amor, pastor? Que tú perdiste la esencia de donde tú viniste, que antes tú glorificabas a Dios, ahora tú te jactas de lo que tú haces. Ay, 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 ay. Profeta de Dios, hombre de Dios, mujer de Dios, la honra mayor que todo hombre puede recibir aquí en la tierra es el reconocido como un hombre y una mujer de Dios. No hay que buscar en otro lugar. Si a ti te bendijeron, te reconocieron, pero cuando tú diste la media vuelta, dijeron, ese no es un hombre de Dios, ese no es una mujer de Dios. Porque hay gente que le hacen la invitación, lo honran económicamente, pero cuando dan media vuelta, aleluya, dicen, no, 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 ese muchacho está raro, esa mujer está rara. Porque es que no aporta algo. Se movió en la carne, se movió en la emoción. Porque cuando tú honras al Dios que te llamó, tú vas a ser reconocido por él. Exacto. La palabra dice que él da testimonio de que somos hijos de Dios. Y estamos distorsionando la honra. Estamos creyendo que la deshonra hoy en día, hay gente, ministro, hay gente que están en el Evangelio que son deshonra para el Evangelio. Deshonra para el Evangelio. Yo quiero que usted me aclare esto aquí. Gente que son deshonra para el Evangelio. ¿Cómo así? Porque siendo profeta no profetizan. Oh, ay, 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 se puso serio esto. ¿Cómo así, pastor? Te lo voy a decir más claro. Hay quienes dicen que son profetas y cuando Dios les revela lo que está oculto, lo que hay que arreglar, lo que hay que corregir, ellos no lo profetizan. ¿Sabes por qué? Porque eso no le vende a ellos. Eso a ellos no los catapulta. Eso no lo dimensionan a otro nivel de gloria. Eso no le abre puertas. Eso no le abre camino. Porque el profeta, como Jeremías, como dice la palabra, que dice, no voy a profetizar, no voy a hablar más de ti. Dice, óyeme, sentí como un fuego que me quemaba. Y aunque lo que yo profetizaba me causó dolor, tuve que profetizar. Porque el profeta ya no profetiza lo que quiere cuando es llamado de parte de Dios. Profetiza lo que el Eterno quiere que profetice. Entonces, pastor, los profetas que hay en este tiempo ahora, si van a una iglesia y yo revelar algo oculto, por causa de que el profeta, por ejemplo, Benancio me invitó, y yo sé que algunos hermanos están en pecado, no jalan esos hermanos por causa de la invitación, de la ofrenda que le van a dar. Ellos se comprometen con la ofrenda, en vez de comprometerse con Dios. Se sienten ministrados. Si profetizo lo que Dios me reveló, no me van a entregar el sobrecito amarillo. Ay, Dios mío. Bueno, que fue la alabanza. Ay, 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 ay. Si yo hablo de parte de Dios lo que Dios quiere, entonces ya a mí la puerta se me va a cerrar. Por eso es que hay gente hoy en día, los genuinos de Dios, los genuinos de Dios, son aquellos que no tienen tanta puerta. Gloria al Señor. Por eso es que cuando una mujer de Dios va a un lugar y profetiza, y habla de parte de Dios, se le cierran las puertas terrenalmente hablando. Pero en el camino, ¿sabe qué va a pasar? Aleluya. Esa mujer ya no está ahí. Esa mujer de Dios ya se fue. Ese hombre de Dios ya se fue. Pero hubo un hermanito que se levantó en una reunión y dijo, lo que dijo la sierva de Dios, la pastora tal, la profeta tal, fue lo mismo que ella profetizó. Muchos dijeron que no era así, pero ella profetizó de parte de Dios. Y esa es la mayor honra que alguien puede recibir. La mayor honra sobre la tierra es esta. Entonces, hay personas que en estos tiempos, la tierra lo está honrando, pero el cielo no está recibiendo lo que ellos están haciendo. Yo siempre he pensado que para mí éxito ministerial no es tener fama. Éxito ministerial es cumplir con lo que Dios te encomendó. Entonces, tenemos mucha gente que no están cumpliendo con lo que Dios le mandó, pero como ellos tienen fama, ellos piensan que están cumpliendo con eso que Dios les dijo. Entonces, hay un punto. Yo siempre he dicho que ser viral no es equivalente a ser edificante. Jamás. Pero ser edificante no es equivalente a ser viral. Hay gente que no edifican con lo que ellos hablan, pero ellos llegan a muchas personas y la gente lo anda buscando. Pero muchas veces tú que tratas de edificar, la gente no busca ese contenido. Pero yo siempre he creído que es mejor edificar a dos que distorsionar a muchos. Por eso es que la gente debe de entender que hay que desmantelar esta farándula cristiana. Gente que solamente va a ser éxito ministerial en los likes, en Facebook, cuánta gente te sigue en Instagram. Y esa no es la verdadera honra. La verdadera honra es que Dios te reconozca como tu hijo. La verdadera honra es que Dios te reconozca como tu siervo. Como decía el pastor, el pastor decía que cuando Dios te llama, ya tú no te guías tú mismo, ni te signes tú mismo, sino que a ti te signes. Cuando Dios te llama, Él te hace hijo suyo y te hace esclavo. Hay un término que se usa mucho, el apóstol Pablo lo usaba, y el término esclavo. El término esclavo tiene que ver con perder la identidad. Por eso el apóstol Pablo dice, más no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que te estoy diciendo es que si la gente se fija en ti, ¿a quién van a ver? ¿Van a ver a Cristo o van a ver al hombre? Es necesario que cuando la gente no vea a nosotros, no vea a cualquiera, esa es la verdadera honra, que puedan ver a Cristo pastor a través de nosotros. Mirá lo que dice la palabra en 1 Timoteo capítulo 2, versos 1 y 2. Dios dice, oye, óyeme, sin importar, sin importar, le pido que hagan rogativas, súplicas, dice, por todos, por los gobernantes, o sea, por los reyes, por todas las personas que nos rodean, por todos los hombres. O sea, está diciendo que ante cualquier cosa que tú puedas ver, cuando tú eres llamado por Dios, ya tú no estás mirando que a ti te critiquen, ya tú no estás mirando que a ti te cierren la puerta, o sea, tú te estás guiando conforme a aquel que te llamó, por eso es que la palabra enseña que cuando a ti te vituperen, tú tienes que amar a aquel, pero hay personas, gloria al Señor Jesús, que dicen, bueno, tú que no estuviste conmigo en el desierto, tampoco estarás conmigo en el palacio, eso hay que demantelarlo, eso hay que sacarlo de los alteles, gente que está enseñando esto, es antibíblico, son herejías bíblicas que están enseñando, cómo es que yo siendo una gente que soy llamado por Dios, que tengo un cargo, una responsabilidad, que estoy llamado a unir, que estoy llamado a enseñar, a instruir, y a ser ejemplo, yo voy a causar división, cuando la palabra enseña es que dice que Cristo vino a traer espadas, es cuando tú como ministro a mí me quieres a mí hacer pecar, porque hay gente que por una puerta hablan mentira, hay gente que por una puerta engañan, hay gente que por una puerta si tienen que mochar a otro lo mochan, ¿sabes por qué? porque ellos quieren la puerta abierta pero la del cielo se la han cerrado, gente que tiene puertas abiertas en la tierra pero el cielo ni Rocío cae, ni el Rocío, porque tú puedes ser muy reconocido por los hombres pero a mí no me interesa ser reconocido por los hombres, me interesa que el cielo me reconozca, me interesa que cuando yo vaya a la guerra, cuando yo vaya a la batalla como pasó con Josué en el libro de Josué capítulo 5 que dice que el ángel estaba ahí con él para pelear juntamente con ellos, ¿qué acontece? que hay gente que van a la guerra y entienden que el espíritu de Dios va con ellos, por eso cuando ellos entran a la batalla y salen vencidos. Hay personas que cuando no tienen puertas abiertas no oran, no ayudan porque saben que la puerta abierta le dan beneficio a ellos, ministerial. Entonces yo le vine a decir a esa gente tú me amas verdaderamente por la puerta que tú tienes abierta o me amas de corazón. Es una honra, honra a tú reconocer que hay un Dios en los cielos, tú tienes que darle gloria a él. Wow. Y el Señor está pasando ahorita aquella gente que aman tanto a su agenda, aman tanto a la multitud que no están amando al Dios vivo que le abrió la puerta. Porque hay gente sí que tienen conexiones y por eso tienen la puerta abierta. Hace tiempo que el Señor se la cerró y el problema es que ellos hacen relaciones y dicen bueno si tú me abres una puerta yo también te voy a abrir una. Si tú me abres ahí en la romana yo también te voy a abrir aquí en Santo Domingo Norte. Entonces así que se está manejando en este tiempo el ministerio. Por eso hay gente que no son tantos reconocidos quizás no salen en muchas plataformas no salen muchos afiches pero el Señor los conoce. Lo que pasa es que esta gente están siendo descalificadas en el reino de los cielos y el Señor te está diciendo Dios no te vista que no bajó por causa de que tú has dejado el primer amor. El primer amor es tú sacrificarte por tu hermano. El primer amor es tú hacer lo que tú hacías en el principio. El primer amor es tú ir a buscar las armas y pedir un testimonio una palabra edificante. El problema es que las palabras ahora las están como controlando con un control. ¿Cómo así, profeta? Ellos saben las palabras que van a dar pero no saben las palabras que el Señor quiere revelar. Y el Señor te está diciendo busca profundidad en la intimidad para tú saber las palabras que tú hablas en el momento que tú vayas a aquella iglesia. Por eso en este tiempo hay muchas iglesias que están siendo desbaratadas por causa de los profetas mentirosos que están llevando una palabra no revelada ni tienen contenido del Espíritu Santo. Ah, Dios mío. Mira que es lo que pasa. El misterio de la honra ministerial. Todo hombre que ha sido llamado por Dios primeramente se debe al Dios que lo llamó y luego al ministerio que tiene que trabajar. O sea, yo como pastor yo primeramente me debo al Dios que me envió al Dios que me posicionó con el ministerio pastoral. Ahora bien, yo como pastor yo tengo que saber de que primeramente yo tengo que amar las ovejas sin importar que sean cabras que sean ovejas que sean blancas que sean negras no tengo que ver tengo que pastorearlas todas yo tengo que ir detrás de todas sin importar la posición que tenga económica, social no tener amiguitos no tener excepción de personas como hoy en día que hay muchos ministros que porque hay gente que diezman bien que ofrendan bien tienen como un amiguismo tienen un anillismo que esa persona no es el diácono no es el copastor y dice lo que se tiene que hacer en la iglesia hay ministros evangelistas gloria al señor que están llamando a predicar la palabra de Dios no la de él santo wow habemos apóstoles hay apóstoles hay apóstoles la palabra apóstol quiere decir enviados enviados pero yo hay algo que ellos son apóstoles pero no han sido enviados ay Dios mío hay gente que están proclamándose como apóstoles pero el dios que llama al apostol al apostolado no lo ha enviado gloria al señor jesús porque que yo hay algo el apóstol como es un enviado no hace lo que quiere no va a la misión que quiere va a la misión que el jefe le diga que vaya o sea yo no puedo ser un apóstol y yo escoger la guerra que a mi me gusta yo no puedo ser un apóstol mi alma lava el cordero yo no puedo ser un apóstol y decir capotillo no me gusta porque hay mucha droga a mi me gusta el naco porque hay chelitos hay billetes hay gente que me van a sembrar yo no puedo ser apóstol y yo decir no voy a ir a Haití voy porque tengo la agenda abierta en Estados Unidos gloria al señor porque hay gente que se han autoproclamado y han autoseleccionado la guerra que ellos quieren porque el que está el que está llamado de parte de Dios no se debe a las puertas que le está abriendo el hombre se debe al Dios que lo llamó y se debe a que se debe al Dios poderoso tiene que glorificar exaltar que ha sido llamado por Dios y ello hay algo y es que cuando tú fungues en el llamado que Dios te dio la gente misma va a reconocer no la gente de tu círculo quizá la gente de tu círculo no te va a reconocer pero van a haber reyes van a haber gobernantes que van a reconocer que pasó con Jeremías Jeremías profetizó aquí este reino va a ser llevado cautivo cuando vienen y toman cautivo al pueblo de Jerusalén al pueblo judío ¿qué acontece? que llevan a Jeremías delante del rey del emperador y dicen mira por este profeta fue el que profetizó él profetizó en contra del rey pero ¿qué pasó? el rey que tomó cautiva la ciudad dice que le dio libertad a Jeremías ay Dios mío a Jeremías lo tenían cautivo en su propio pueblo su propia nación porque profetizaba de parte de Dios pero como era un profeta de Dios entonces una nación en contra de lo reconoció como hombre de Dios y le dio libertad Dios mío los suyos lo apresaron y los de afuera lo liberaron hay gente que te van a rechazar por eso dice la palabra que gente que no te conoció gente que tú jamás conociste dice que van a correr a ti cuando tú honres el ministerio que Dios te dio no importa aleluya que te cierren la puerta tu círculo no importa van a venir gente de otro lado van a ser movidos y te van a catapultar te van a llevar al lugar donde tú quieres porque son gente que entienden que Dios habita en tu vida ah Dios mío evangelista que predican pero no predican lo que Dios quiere que se predique predican pero no predican lo que Dios Dios mío porque un predicador es alguien que habla que se expresa que exhorta nosotros asociamos la palabra predicador solamente con la religión no un predicador es alguien que hace una exhortación un exhortador de la palabra gloria al Señor Jesús hay gente que están predicando y están viendo lo que se vive dentro gloria al Señor Jesús por ejemplo una iglesia pequeña Dios te va a ensanchar Dios te va a llevar en grande claro tú vas a crecer tú te vas a expandir pero tú eres pequeña gloria al Señor en un momento de tu vida tienes que crecer gloria veo proyectos en tu vida veo proyectos te veo que Dios te ensancha pero han conocido tu historia saben por el camino que tú estás caminando conocen tu proyección y te profetizan lo que ya está predestinado lo que tú en lo que tú te estás enfocando o sea que no te profetizan no te predican lo que se quiere lo que tienen que predicar sino lo que están viendo gloria este hombre este hombre tiene que seguir soltando esto yo quisiera agarrar un tiempo de la eternidad y entrarlo aquí en este tiempo pero el tiempo es limitado vamos a hacer una segunda parte del misterio de la honra en otra ocasión que él pueda venir aquí porque es necesario hablar esta cosa esa falsa honra que hay en estos tiempos en estos tiempos ya no hay apóstoles en estos tiempos lo que hay es caos evangélicos que agarran dos o tres predicadores y ya ellos se llaman apóstoles para sacarle el dinero el por cierto hay que demantelar esta farándula hay algo y lo bueno es que no lo está hablando solamente un evangelista lo está hablando un pastor lo está hablando alguien que sabe de esto también porque la gente dice no, esos son fracasados son fracasados ministerialmente no, uno anda predicando de nada más que usted pero uno está claro de lo que es la realidad pastor, cierre con esto el profeta Eliseo era un hombre de Dios profetizaba de parte de Dios hablaba de parte de Dios y en un momento dado dice que una mujer lo vio por allá y dijo oye, este es un hombre de Dios este es un hombre que tiene conexión este es un hombre que tiene palabra de Dios a tal punto que gente que no lo conocían reconocían que el profeta Eliseo tenía la revelación de Dios porque hablaba le gustara el rey o no le gustara como quiera porque él honraba el ministerio que Dios le puso en su mano el compromiso dice que la mujer dice que le hizo una habitación le hizo una casa sí pero lo que me impacta a mí es que hubieron gente hubieron gente que estuvieron en el círculo de Eliseo que quizás nunca le brindaron un vaso de agua a veces hay gente que Dios tiene que moverlo a otro lugar para Dios honrar a esa gente por el llamado y el trabajo que está realizando o sea, cuando tú honras a Dios honra el ministerio que Dios te ha dado hay un misterio oculto y es que en el momento que más tú necesitas las puertas se van a abrir ¿de dónde? quizás no van a venir de tu círculo van a venir de los lugares que tú jamás conociste esa gente Dios mío tremendo nunca vas a recibir lo que nunca honraste hay gente que quiere en el manto tuyo pero te deshonra usted va a entender que hay que honrar a Dios en todo tiempo en la casa en la escuela en la universidad en el trabajo donde quiera que usted esté pastor fue un privilegio tenerle con nosotros aquí yo sé que el Señor así como prospera su alma va a prosperar todo lo que emprenda y todo lo que haga en el nombre de Jesús también nuestro hermano Cristo Feraquino que Dios te bendiga y Dios te guarde no te olvides suscribirte a esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión y también a nuestro canal saliendo del anonimato y como siempre le digo ponga ahí en la caja de comentarios es verdaderamente la honra nunca vas a recibir lo que nunca has honrado Dios te bendiga y Dios te guarde Chalo Excelencia Cristiana Televisión tu canal de conexión con Dios de intimidad y avivamiento para tu vida tú que esperas liberación sanidad y manifestación de la presencia de Dios esta es tu plataforma un canal que transforma cada segundo en revelación ministrando la palabra de Dios todos los días síguenos en nuestras redes Excelencia Cristiana Televisión esta es tu plataforma ¡Gracias!